Hola a todos, bienvenidos al episodio número 46 del podcast Moravito Brás, un lugar donde hablaremos de música, instrumento de lento metal y su pedagogía, todo ello bajo el enfoque del gran maestro ex tuba del Orquesta Sincrónica de Chicago por más de 48 años, el señor Arnold Jacobs. Soy Cristian Moravito, trompa, profesional, pedagogo y conferenciante argentino afincado en España. Si quieres conocer todas las actividades que desarrollo, te invito a visitar mi página web moravitobrás.com. Y ahora, comencemos. Muchas veces en mi vida he escuchado a muchos profesores decirle a sus alumnos que debían enfrentar al público. Realmente, esa terminología me parece errónea y que puede llegar a crear conflictos personales al músico. A mí me suena mucho a lucha, a una pelea o un pleito donde dos personas se disputan la victoria, uno gana y el otro pierde. La música no se trata de eso. La música es una retroalimentación continua de información con el público. Interpretamos para alguien que nos escucha, para que luego la audiencia, por más que sean pocas personas, nos aplauden y en ocasiones abuchean también. Esta palabra, enfrentar, según el diccionario, significa poner una cosa o a una persona frente a otra. Pero también significa provocar una persona o a otra cosa. Que dos o más personas se opongan, que compitan o se enemisten. Quizás la palabra que reemplazaría a enfrentar podría ser, por ejemplo, la frase compartir con las personas, narrar una historia para ellos o mostrarle al mundo quiénes somos en realidad y qué es lo que sabemos hacer. De esta manera, creo que la vida de muchas personas cambiaría para bien desde concentrarse solamente en enviar un mensaje. Así como el repartidor de pizzas en una motocicleta o en bicicleta, transporta pizzas a una o más personas que se las entrega en la mano para que luego estas personas que las reciben les pague con dinero. Nosotros debemos ser deliveries de una gran pizza musical en nuestras mentes, creada con todos los ingredientes posibles e imaginables, como por ejemplo un gran sonido como la masa de la pizza, colores musicales como la salsa de tomate, articulaciones varias como el jamón y el queso y las aceitunas como las dinámicas que podemos provocar con nuestros megáfonos musicales. De esta manera, estaremos mucho más concentrados en el producto y mucho menos en la metodología de cómo hacerlo. Vuelvo a poner el ejemplo de Lionel Messi o si quieren también el de Ronaldo. Cuando cada uno de ellos está por patear un penal, no creo que estén pensando en cada grupo muscular que se mueve y se inerva para contraerse y pegarle fuerte a la pelota, pantorrillas, cuádriceps, etcétera. Solamente lo que les importa es el resultado final, que en este simple ejemplo es el gol. El séptimo nervio craneal es el nervio mayormente motor que se encarga de liderar las funciones motoras de nuestros labios al interpretar nuestros instrumentos de metal y también nuestras cuerdas vocales al hablar o al cantar. Este nervio craneal es como un puente entre las señales enviadas por nuestros cerebros a nuestros labios. Por este mismo motivo debemos aumentar y mejorar nuestra manera de cantar porque básicamente, si canto mal, voy a interpretar mal. No se olviden que nuestros labios son nuestras cuerdas vocales y debemos hablar y cantar con ellos. Como decían los italianos de la escuela tradicional, debemos convertir a nuestros instrumentos de metal en una extensión de nuestros cuerpos. Por más que nos suene como una frase muy trillada, es verdad, tenían toda la razón en este tema. Lo que no había desde la parte pedagógica eran mentores y profesores pedagogos que te guiaran hacia cómo hacerlo. El maestro Jacobs fue uno de los pioneros encargados de llevar esta idea a la práctica tácita. Muchos de sus alumnos ganaron puestos en grandes orquestas, mejorando día a día al entrar en su estudio por clases. Espero que esta información aclare y o desmitifique muchos de los temas que muchas veces hemos aprendido mal, erróneamente o no hemos aprendido. Muchas gracias por vuestro interés y por los me gusta, suscripciones y comentarios en Spotify, iVoox, Apple Podcast y YouTube, a cuyo canal os animo a suscribiros, activando la campanilla para estar al día de todo lo que comparto con vosotros. Como siempre, nos vemos todos los martes y todos los viernes a las 12.30 pm horario de España. Muchas gracias a todos.